La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal de El Salvador extrajeron parte de los restos de 14 personas supuestamente asesinadas por una expolicía para identificarlas mediante pruebas genéticas. La recuperación de los restos se dio en una zona urbana del municipio de Chalchuapa, más de 73 kilómetros al oeste de San Salvador, donde vivía el expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez. En el lugar se encuentran trabajando forenses, quien deben vestir trajes especiales para protegerse en las excavaciones y son auxiliados por presidiarios en un programa de fase de confianza. La casa, que ha centrado la mirada de la sociedad salvadoreña en los últimos días, se encuentra en una zona aislada y cerca de un amplio cultivo de caña. Las autoridades no permiten que la prensa se acerque a la casa y han ampliado el perímetro de seguridad. A inicios de mayo se registró en este lugar el asesinato de dos hombres y dos mujeres, crimen atribuido a Osorio y cuya investigación llevó a descubrir las fosas clandestinas en su casa. El Ministerio de Seguridad salvadoreño Gustavo Villatoro indicó este jueves que se iniciarán las pruebas genéticas y que se continuarán las excavaciones para continuar con la búsqueda. De acuerdo con publicaciones de medios locales, Osorio declaró extrajudicialmente que en su casa se podrían encontrar más de 40 restos de personas asesinadas.